Cobradores y pasajeros debatiendo, porque aquí siempre hay una vaina. Sus noticias y hoy las escucharemos hasta la sociedad. El bochinche de hoy, en El Mañanero. Atención por favor, este José Antonio y la noticia del estudiante del Politécnico. Una de las peores noticias que podemos ver en la República Dominicana. De las peores noticias que podemos decir, lamentablemente. Arrestan estudiantes con sustancias en un Politécnico. Dice así, un estudiante del Politécnico José Arturo Peña, del municipio de Esperanza, fue apresado porque le encontraron, ya ustedes saben, sustancias prohibidas, lamentablemente. Eso es feo. Sí, principalmente por la percepción que uno tiene de los Politécnicos. Sí. Los Politécnicos siempre uno lo ve como algo sagrado. Un estudiante. Y un estudiante. Y en el mismo Politécnico. Es fuerte. Es duro eso. Que lo apresaron. Sí. Se lo encontraron. De seguridad parece que lo vio, que él se arrinconó. ¿Qué pasa? Y esa tarea. ¿Y esos ojos? ¿Qué tenemos? ¿Y ese chivo? No, no, un chivo. ¿Tú estás llorando? Porque si a ti te llamas la atención y tú te ríes. Se comió la merienda de cinco. ¿Qué pasó así ahí? Se fumó el chivo. Se comió la merienda de cinco gente. ¿Por qué ese muchacho siempre está de merienda bravo? La fuente que ese fue el que descubrieron, pero es muchísimo más. Eso es el pan nuestro de cada día. Estoy muy alentado. Es una pena. Ya lamentábamos uno. Vamos aquí. Farándole a menos. Muy fatality. Sí. Avanzando el género urbano, que bueno, ahora ya se reúne el cherry scone con los demás. Qué chulo. En Nueva York. Me encanta. La foto del año le dice. Sí, sí, sí. Esa foto estuvo genial. La foto de la alegría. Sí, me encantó, de verdad. Mándolo, que está, tenía la barriga suelta. Y cuando vio a la cámara. O sea, el cuello que te habéis. ¿Por qué? 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 Ponle el agua, el agua, ponle la postura. La postura, la postura. Póngale la entrega. Ponle la postura. El muro de contención. Hoy te vinieron a ser medagio. No ellos, ellos. Ahí, ahí, ahí. Ahora sí, ahora sí. El que vino con su gorra de recogido. Ese hombre, ese hombre, cuando han hecho el amplio, recogió. La gana pone más. Vamos a ver la foto de los muchachos. Miren ahí. Qué linda. Ese que es el 22, es verdad, lo del alfa. Sí. Ahí está. El cherry, el alfa y Kiko el crazy. Mira, Correa hizo un comentario. ¿No es? Esa es la del Madison. Sí, yo. Sí, si no me equivoco. Sí, es el 22. Nuestro querido amigo Aquiles Correa hizo un comentario con esa fotografía que a mí me parece muy cierto y se demuestra también en la foto la alegría. Cuando la gente viene de estratos sociales bien humildes, todo el mundo sabe lo que significa el hecho de ir a, no, sobre todo de ir a New York. Esa foto retrata eso, esa alegría, esos tres, esos tres, tres muchachos juntos se ven con una felicidad impresionante. No, y que es, y que es a recoger, claro, a recoger, tú sabes, porque no es nada más de que viajar por pasear, sino también que va a recoger los chilitos. Si mucha gente se hizo eco, tú sabes que hay gente que incluso critica en algunos momentos las letras de la música urbana, incluso repostearon la foto y dijeron independientemente de que a ti te gusta la música urbana o no, esto es una foto para alegrarse para todos los dominicanos, porque estamos hablando de tres personas que se superaron y que están cumpliendo sus sueños. Y dos elementos importantes que ustedes ahí no han resaltado. Bien le mentiré. Sí. No han resaltado, primero, que realmente el Alfa tiene un Bugatti azul. Sí, se me ha dicho. El Alfa es negro, con líneas azul. Nadie lo había dudado. Habían dicho de que no, que eso fue en los videos. Él lo tiene. No, el negro con líneas azul. Y el segundo, que el tipo es leal a los amigos, porque el Cherry es un muchacho humilde. Y Kiko también. No, pero Kiko, tú sabes que Kiko subió a otro nivel. Está a otro nivel ya. Exacto, subió a otro nivel. Pero él rescatar al Cherry y llevarlo al Madison, oíme, es leal a los amigos. Sí, qué bueno. Eso habla muy bien. Ahora falta que lleve a Roche. Está en proceso, está en proceso. Pero no es el que tiene que llevarlo. Pero un mensaje para... ¿Cuándo es que viene Judith? Porque yo leí ayer que... Ahora los gringos le dicen, no soliciten visa de paseo, que no vamos a dar. Ah, sí, yo vi eso. Que no hay. Que no soliciten. Yo no sé si es verdad, pero yo vi eso. Mira, pero un mensaje para el Cherry, baby, de ya te encueras tú una vez. No te encueres más que eso de Estados Unidos. Dentro de un bugate. No, pero la camisa la pueden quitar, eso es válido. Sí, pero él salió corriendo sin camisa en un paseo público que nadie sabe. Este tipo de pelo verde, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que está loco? Sale una cara el día atrás y dice que él quería atacarla. José no hizo nada ilícito en superviario. Nadie pudo confirmar. Él quería, pero no pudo hacer algo. Hubo gente que no estuvo en ningún momento con José, que lo vio en el aeropuerto. Ah. Y lo vio en el aeropuerto. O sea, lo vio en el aeropuerto y lo vio en el aeropuerto. No, y hay gente que pensamos que no íbamos a quedar juntos. Sí. Sí. ¿Qué pasó? Yo me sorprendí. No, de que yo me quiero ir para donde mi hermano dijo uno. Exacto. No, y de que hay algo... Esa es la habitación tuya, José, y de acuerdo, será tuya. Y tengo información... Y yo dije la tuya. Tengo información de que habían carnívoros y vegetarianos. Sí. ¿Cómo es? Yo vi a Bolívar siempre con José. Sí. Claro. Claro. Pero hay una foto que no hubiera. Claro, con José. Hay una foto que no hubiera aquí. Tanto así que yo me quedé en la habitación de José. Porque tengo que buscar una habitación aparte. ¿Y dónde durmió José? ¿Y dónde durmió José? A ver, cuando se para, ya. No, pero... ¿Qué? ¿Tú te quedaste dónde? En la habitación de José, pero ¿dónde se va a dar? Tengo el video ahí. José, mándame la foto del retrato. Yo voy a buscar una persona. ¿Eh? Está una persona. Yo voy a buscar el video. Señor, esta noticia es para Manolo o Funa. Y Carmona. El mundo se está dominicanizando. Ay, sí. ¿Qué va a happen? Un emprendedor dominicano, muy querido por todos, creo, porque sí. Yo lo creo que es amigo de nosotros. Sí, él es un dominicano que fue premiado por Ebay como uno de los mejores de Latinoamérica, uno de los mejores emprendedores. Es Viarly Tabárez. ¿Ah, sí? ¿Sí? Ahí está. Esto no sabe quién es, pero yo también. Claro que sí, yo he visto ahí. Esto no sabe lo que yo sé. Oye, Ebay. Ebay es para comprar. Ebay no, Viarly. Él hace... ¿Cómo que se llama? Lo que ellos hacen, cosas que nunca van a pasar. Sí, para Viarly y Panita. Ah, sí, vainas que no van a pasarte nunca. Claro. Él es Panita, pero esto no lo conocen ninguno. Es un muy buen muchacho, emprendedor, trabajador, que inició este proyecto de crecimiento próspero con su emprendimiento Carbon Creation. Carbon Creation es una empresa que nació durante la pandemia y ya fue seleccionado por Ebay como uno de los emprendedores mejores. Felicidades, felicidades. ¡Felicidades! Dale tú, que tengo una dura. Deportiva, en el plano de la Grandes Ligas, todo el mundo sabe que se está jugando la serie de campeonato y ayer fue el día de la sacudida. Y entonces sacudió ante Boto, que Boto lo había trapeado y los Dodgers por fin tenían que sacar cabeza contra Atlanta. ¿Y en qué está Pujol, por cierto? Él le ha ido mal. ¿Verdad? Sí, lamentablemente un slum en un momento donde se necesita, pero sí es también bueno decir que la mayoría del equipo de los Dodgers también está puesta en un slum, entonces la presión a quien más se la pone en esa Pujol. Y también hay que tomar en cuenta muchas otras cosas también, bueno, en la edad de Pujol, la temporada que él ha tenido, oye, me está bien, es normal que venga el relevo ahora, está cansado. Sí, pero no es bueno que tú renuncies con la mujer embarazada. No, de verdad. Pero ella no era embarazada. Este no era el momento para se le cayera de brazo. Está embarazada. En el plano de la NBA, Boli, ayer se dio la apertura de la NBA y celebrando los 75 años de la liga y qué más, qué se iba a esperar, el campeón contra Brooklyn, que se manifestó porque es un campeón, Milwaukee aplastó a Brooklyn y el juego más esperado. El que estaba esperando tú. No, el que estaba esperando el mundo. ¿El mundo? Golden State contra los Lakers. ¡Oh, wow! Eso teme en su casa, hombre. Golden State. David contra Goliath y David le dio a Peñonaz. ¿Y quién es David? Oh, es Golden State. ¡Ay, esa! El de Bruno es el rey. David contra Goliath y Golden State. Que es bueno que sepan que los Lakers perdieron todos los juegos de pretemporada y anoche arrancaron perdiendo. Muchas gracias. Yo soy Dan Curry. Lo amo. Por favor, José Antonio. El cambio. ¿Qué cambio? Ustedes saben que para pro competencia, para dirigir pro competencia, pues se presentó una terna, ¿no? Bueno, y dentro de los aspirantes en la terna estaba Marielena Vázquez, la hija del ministro de Interior y Policía. Entonces, a unanimidad, la Cámara de Diputados votó en favor. Yo no tuve ayer. Yo no tuve ayer. Ok. ¿No tuve ayer? No está bien. Pero dice a unanimidad. O sea, los presentes. De los que estaban. Los presentes. Solo votó en contra. Los presentes, sí. Porque votaron a unanimidad a favor de Marielena Vázquez. La queja de algunos es que dicen que hubo procedimientos que se hacían regularmente y que en este caso no se hicieron. Dice eso lo que se ha ido a denunciar. Yo pertenezco a esa comisión, a la comisión que la entrevistó. Se citaron a las cinco personas para entrevistarlas. Exacto. Entrevistaron cinco y de esas cinco, la comisión seleccionó tres. Sí. Donde ella era la que encabezaba la terna. Exactamente. Yo estuve en la entrevista y ella es muy preparada. Sí, sí, eso nadie lo dice. El currículo no cabe en 10 horas. La más preparada, tengo entendido. La más no, la más no. De los que entrevistaron, por eso la eligieron a ella. No, no, no. La más no, no. No podemos ser tampoco. Pero eligen a la más o al más. No, señor. No, no, no. Si tú entrevistas a 10, no hay más que tú eliges. No, 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 no. No sé lo que se supone. Yo tuve la entrevista y ella está muy preparada, pero no puedo decir que la más, porque las otras dos muchachas también. Y hubo un caballero que es una estrella también. Pero esa es la vida, señores. ¿Cuál? Esa es la vida. ¿Pero cuál? Esa es la vida. Cobarde. ¿Y cuál es la vida? Esa es la vida. La vida es la política. ¿Pero qué significa eso? Que sí se saltaron pasos. No, no, no. Esa es la vida. No estoy seguro. No estoy seguro porque ayer fue la votación, se presenta la terna y los diputados votan. No sé qué pasó, se saltaron. Nadie disintió ni nada. Todo el mundo entendió. Esta es la enemidad. También los peleadores se votaron por ella. Pero si tú hubieses participado, tú hubieses votado por ella. Sí, claro. Entonces ya se eligió la que ella era. Ahora, pues está bien. Yo de verdad siento que ella era. Pero además también, que nosotros lo hemos hablado aquí, nosotros tenemos que romper con ese mito. De que el que es familia y un político. Lo que pasa es que acuérdate que ellos dijeron que eso era malo. Exacto, pero justamente por eso. Es para que entiendan que no es malo en ningún gobierno. Exacto. Porque era malo antes. Acuérdate que le cayeron arriba a Jorge Mera y a la hermana. Hay un grupo. No, 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 no. No yema. Tú sabes que se hace una práctica. No, no, no. Pero espérate, espérate. No, no, no. No te olvides. Pero no. El gobierno arrancó nombrando a los familiares. En esa comisión fue que un diputado fue a decirle a Chu que yo hablé mal de su hija. ¿Eh? Oye, no está mal ni en este gobierno ni en el otro. Yo hice el nombre del diputado Lambón. Es que no se sabe. Menciona a los Lambones. No, no, que no se sabe. Hubo un diputado que fue y le dijo, mira Chu, bolita hablando mal de tu hija. Porque yo pregunté. Otro diputado cometió una indiscreción. Sí. Está ahí, gracias a Dios que todo se graba. Y lo pueden buscar en la transcripción. Hubo un diputado que dijo, es fulana que debe ser. Ella que debe ser. Yo le dije, pues entonces nos invitemos a los otros para hacerle entrevistas y ya, ¿verdad? Ay, muchachos. Fueron donde Chu a decirle, mira, ahí está boli hablando mal. Yo no dije eso. Un diputado del PRM de indiscreto dijo, ya todo el mundo sabe que ella es la que tiene que ganar. Y todo el mundo sabía ya. No, yo no sabía. Yo nunca la había visto a ella. O sea, yo no lo sabía. Menos que. Pero, ese es este país, hermano. Exacto. Ella sí está preparada. Pero, espérate, ella está preparada. Exacto. Ella, eso no. Y yo, después que la oí, yo hubiera votado por ella. Si hubiera ido a ella. Acuérdate, con la hija de Milagro pasó eso mismo. Con la hija de Milagro la cuestionaron también. Cuando la nombraron. Pero que antes lo cuestionaban. Entonces, ahora. No se puede costumbrar ningún gobierno. Si tiene mérito, puede ser hija del presidente. Si tiene mérito en este, en el PLD, en el reformista. Porque no es verdad que ningún joven se va a preparar. Va a estudiar. Va a que entonces se le cierren los caminos. A por un delito, se hizo de fulano. Y los enemigos de Chu son del PRM. No somos de los del PRM. Yo ni los conozco a Chu. Bueno, y también yo creo que hay niveles en el nepotismo también. Porque, digo yo, no. O sea, estos son servidores públicos. Eran. Bueno, no me quiero callar. Creo que ya. Dale, dale, dale. No, no, no. Que diga. No, no, no. No, no te calles. No, dale, dale. No te calles. No te calles. No, 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 no. Mira, otra. Dale. Ah, no, no. Hay hermanos, hay hijos, hay hijos. No, no, no. Hay padres y hay espíritu. Y hay padres y hay espíritu. Y hay hermana y hay hermana. Y hay compañeros y compañeras. Exactamente. Y hay presidente de ministro. Y hay demandas y hay demandas. Como en este caso de Anthony Santos. Más demanda. Más demanda para él. Para él. Sí, 30 millones por derecho de autor. En el caso de la canción Antología de Caricias. No entiendo cómo una persona. Antología de Caricias. 20 años tiene. Un día de besos. No, una antología de Caricias. Ya altamera. Sí. Se anima, ¿eh? Sí. 20 años tiene. Ya tú sabes. Eso es lo que yo no entiendo. Sí. Como una persona que, primero que todo, con tantos años cantando, cae en esa trampa. Porque la canción es súper mega recontravieja. Es tanto así que era el tema de una novela. Que por eso se hizo famosa. Sí. Cara Sucia. Entonces, exacto. Habla conmigo de novela. 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 Yo me voy a Cara Sucia. Claro. Cara Sucia. Habla conmigo de caricia. Porque ella era pecosa. Yo no la vi, pero Cara Sucia. Pero la pregunta. ¿Quién está demandando a quién? Exacto. El por derecho de autor. ¿Quién? El autor. ¿Quién diario es el autor? ¿Por qué estoy usando la grabación de una B? Hace 20 años que estoy usando la voz de tema. Pero ahora, para que sea. Yo he escuchado en Bachata. El que le de Morenito de... De alta mira. 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 ¿Y qué diablos que está demandando? El derecho de la canción. De tres millones. Porque es un... Lo que yo no entiendo es cómo es posible que tú eres el autor de un tema. Que eso ha pasado muchas veces. La persona lo graba, el artista X, quien sea. Y tú lo viene a demandar a lo que... 20 años después. Pero que eso pasa siempre. Sí, por eso que eso pasa siempre. Yo creo que es que lo dejan de mal. Déjalo tranquilo, que yo lo voy a demandar. No, no, no. Eso fue que ahora ellos cruzaron con un abogado que le dijo, pero ven acá, yo te voy a... Ay, creo que la gente espera tres años. Antes se la va a vaciar. Bueno, Héctor, el Fader cobró un dinero por lo terrorista. Año después. Sí, pero porque es exacto. Ah, en el baile del Che cuando se pegó. Cuando se pegó el Che cuando se pegó. Por terrorista. Por terrorista. Por esa frase. Lucía Méndez está cobrando por colorina. Colorina. No es colorina. La novela colorina. El año pasado leí un cheque de 23 mil dólares. ¿Cuál? Por colorina. A Lucía Méndez. Por colorina. Señores, esa generación disfrutó de esa buena de derechos de autor. Aquí solo se aplica. Disfruto, pero lo de ahora se lo va a llevar. Hay una propuesta que hizo el diputado Carlos Sánchez. El Harlem Shake. Ajá. ¿Cómo te acuerdas? La voz era, la voz del inicio. Con lo terrorista. Era de Torre Fader. Y le dieron un dineral a esto. Ay, pues yo voy a demandar también. En el tema que yo digo, el soberano es para, a mí no me pidieron permiso para eso. ¿Y de quién? ¿Y cuál se usa? Capeldo. Pero que eso, los derechos son de acrobarte. Ah, ok. No, pero acérdeme tú de nuevo. No, pero es que ya le pagaron para eso. Le voy a demandar. El diputado Carlos Sánchez adelante, hace una propuesta de una especie de policía élite, lo que él llama policía paralela. Oh, wow. La policía paralela. Hay que invitarlo, Carlos Sánchez, amigo mío. Sí, una policía paralela que él propone, que sea una policía tipo el AME, cuando se creó a que lleve, un grupo de policía de academia, con un salario mayor que el policía común, como piloto por un tiempo, esa policía funciona, y que ese es el modelo referente que se utilice para transformar a la policía actual que tenemos. Ay, padre. Una policía tecnificada, una policía con salario remunerado, obviamente, y policía de academia, específicamente, para tirarlo a la calle. Él propone que sean unos 5.000 agentes de policía que componen esa policía paralela. Yo no estoy de acuerdo. Así lo debería ser. Yo no estoy de acuerdo. Sí, porque tú no estás de acuerdo. Yo estoy de acuerdo completamente de que nuestros policías sean mejor educados, que nosotros tengamos gente de más nivel, que se les suba el salario. No, 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 no. Pero no hay gente de acuerdo con que los policías sean muchísimo más educados que los que tenemos ahora. Ahora bien, en una reestructuración de la policía, en una renovación de un cuerpo castellense, tú no puedes segmentar, porque tú lo que estás es generando conflicto. Pero, Marimar, pero espérate, pero espérate. Sí, hay que segmentar. ¿Dónde van a encontrar 5.000 policías que estén preparados para hacer una policía técnica en un país donde no hay profesores que estén preparados? Un nivel técnico. No, un nivel técnico es lo que dice ahí. No, no lo digo yo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no lo digo yo. No, no, no. Hay, perdón. Hay policía dentro de la institución de amor. 5.000. Hay 5.000. Nivel técnico. No, 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 no te están hablando universitario. Nivel técnico. Sí, pero un técnico se toma dos años, eh. Está bien, pero no hay 3.000 policías que tengan por lo menos 3 técnicos. ¿Dónde están? ¿Dónde están? En las oficinas. Guardado. ¿Dónde están? Tú vas a toda la central y a los palacios y estás lleno de policías que son técnicos. Yo creo que para determinar eso habría que hacer lo que se hizo con los maestros. Hacer un estudio. Se quemaron los maestros. Exactamente. Exactamente. Los maestros se quemaron. Oye, ¿por qué los maestros se quemaron? Espérate, vamos a explicar. El maestro aprende el método análogo y el examen se lo dieron digital. Ellos, los pobres, de un lío. Me lo complicaron. Pero ellos todos reclamaron. Es que, ah, porque ustedes. No, es verdad. Se lo complicaron ahí. Habían profesores. La profesora decía, mi amor, ¿dónde está el maldito? La CH, ¿dónde está la CH? Pero señores, todos en un momento determinado de nuestras vidas hemos sido testigos de la deficiencia de los profesores. Claro, todo el mundo tenía un profesor. O sea, tú puedes tener 10 profesores buenos, pero siempre me parece uno. Qué malo. Es el de deporte, que no sabe de eso. Está bien, pero... Es el de deporte. Es el de deporte. Sí. 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 Gracias.